Vamos a sentando Que soy pobre Tres vicios de En Cuenca Limpia En este momento voy a realizar un masaje a esta hermosa niña Vamos a sacar todo el estrés, todos esos nervios A veces que nos dicen que tenemos los nervios asiáticos No, es el estrés, no se preocupen Si siente mucho dolor la espaldita o la cintura O las piernitas Y le han dicho que tiene los nervios asiáticos No mi amor, es el estrés En este momento voy a sacar todo eso a esta hermosa niña Voy a coger el cabellito Porque voy a comenzar por el cuello Voy a utilizar La cremita Que hemos preparado Con aroma a rosas Siempre vamos humediciendo el cuerpito Los hombritos Estos Esta parte es donde tenemos que hacer bien suave Con toda la delicadeza Es un oito que contacta con nuestro hígado A veces nuestro hígado está Está cansado, digamos Ya un ejemplo A veces nos molesta Como decir Que los Los gastritis Entonces En esta partita al dar el masaje Va relajando Refrescando nuestro hígado Entonces nos ayuda bastante Pero si hacemos muy duro Le va a doler mucho Y no le vamos a ayudar Mejor le vamos a estresar Al hacer esta partita Con nuestra yema del dedo Estamos detectando del estrés Cuanto está hecho Las venitas O las articulaciones Como nudos Sentimos Y eso se hace Con un suave masaje Con la yema de los dedos Esto es Para que las articulaciones Vayan formando bien Y no tengamos esos nudos En esta parte de la paleta Es lo mismo Siente usted Como un sonido Que hace Esas son las articulaciones Que hace Un sonido Y eso se hace Por dentro Vamos a hacer todo bien suave. Deja ser relajado. También aquí nuestras glándulas que a veces se inflaman. O a veces una mala fuerza también son los tendones que nos molestan. Podemos sentir también que está un poquito como que inflamadas. Debido a los climas que varía mucho entonces nos sentimos mal de la garganta. Esta partita se hace una y otra vez pero bien suave. Estábamos muy bien. Esto es la primera parte de la garganta. Si es la primera parte de la garganta, se ha convertido en un centro de la garganta. Ahora, si nos da la garganta, estamos mencionando un centro de la garganta. Vamos a hacer así, cogiendo de la frente y masajeando esta parte Estamos apoyando para que usted se sienta cómoda, recto Porque a veces nosotros tenemos la costumbre de sentarnos bien agachadas Y por eso es lo que aquí va saliendo también Como una bola y nos va estresando Porque usted va a sentir una pesadeza en el cuello Entonces tiene que tratar de estar así, recta Al sentar o al caminar, ya Esta parte de la paleta es para que salga todo el cansancio de los brazos Esto es De esta manera voy, bueno volvemos a esta partita Esta partita es tan importante de dar masajes así Y vamos terminando para ir por otra parte del cuerpito Esta parte de la paleta es para que salga todo el cansancio de los brazos Esta parte de la paleta es para que salga todo el cansancio de los brazos Esta parte de la paleta es para que salga todo el cansancio de los brazos Esta parte de la paleta es para que salga todo el cansancio de los brazos Y también estamos ayudando a relajar nuestros pulmones A veces ahora por el frío mismo que estamos siempre agripados Antes nuestros pulmoncitos están inflamados Un masajito con una cremita O también de las plantitas que se prepara Se puede ir dando un masajito y nos ayuda a relajar mucho Y bueno vamos a tomar con la yemita de los dedos así También es para que haya esos dedos en los pulmonos A veces es algún resfrío que nos da Esto es Nuestra cadera También la unión de nuestras piernitas A veces es que nos molesta también Si usted sale a hacer reporte algo Siente como que le molesta Es también por las articulaciones que se inflaman Esto es Nuestra columna Esto es Que se ve la yemita Vamos asentando Nuestra manito Solo en la columna Esto es Esto es Que lindo También con la yemita de los dedos También con la yemita de los dedos También con la yemita de los dedos Esto es ¡Suscríbete! Así vamos asegurando que todo esté bien los huesitos de nuestra columna los discos de nuestra columna vamos sintiendo que todo esté bien relajadito relajadito, podemos también presenciar que los pulmones están bien, porque al asentar la mano en el masaje se siente a veces como que suenan los pulmoncitos cuando están resfriados, en este momento está todo lindo, usted va a sentirse bien relajadita, que lindo mi amor la hecha columna, esto es que se ve la guionita, vamos asentando nuestra manito, solo en la columna, vamos a ver, esto es A estas partes se le hace un poquito más duro Porque son también partes más duritas No muy delicadas Entonces puede aceptar la mano más durito Para que vayan los músculos también relajándose Siempre, siempre en el masaje Tiene que ser de abajo para arriba A veces nadie sabemos Puede ser que tal vez sufra várices internas Y corremos el peligro al hacer para abajo Que de repente pueda reventarse Entonces haciendo para acá así No hay peligro Porque tiene por donde respirar Y esto es Esto es que lindo También vamos a hacer esta pastita más Medio durita Desc No hay peligrosidad No hay peligrosidad No hay peligrosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esto es tan necesario hacer porque aquí es donde entra toda la mala energía, la mala vibra en nuestro cuerpo ¡Suscríbete! 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 Todo lo que nos rodea a nuestro alrededor son cosas muy ancestras, muy naturales y muy antiguas, por cierto. Les sirvan de mucho relajamiento para su cuero cabelludo y su cabello. Se llene de energía. Esto es. Esto es. Lindo. Siéntase relajadita porque es una parte muy importante también que juega con su cabello. vídeo. Esto es. Es esto. Esto que niin. Esto. Esto que ni enos. que el ambiente juegue con su cabello esto es voy a cantar una estrofita de una cancioncita bueno que sienta relajadita y espero que le guste caramba suambra que mal me pagas me abandonaste porque soy pobre caramba guambra que mal me pagas me abandonaste porque soy pobre tres vicios tengo y los mantengo amor, dinero y diverso tres vicios tengo y los mantengo amor, dinero y diversión voy a dar un abrazo espero se sienta bien relajadita mira te siempre hasta la próxima